Hoy estamos celebrando nuestro tercer aniversario de haber lanzado Casa Dragones el 27 de julio de 2009. Estamos aquí en Azul y Oro celebrando con Ricardo Muñoz Urita, que hizo un menú extraordinario para celebrar esta ocasión. Cuando me trajeron nuevamente las pruebas, pues de alguna manera yo ya sabía que era lo que yo iba a maridar. Pues son platillos que yo manejo mucho, que viven dentro de mi vida. Hay muchas características que lo diferencian, una de ellas es el estilo, es un estilo joven. Por alguna razón el joven es un estilo olvidado dentro de la industria tequilera, de 100% de agave. Y en nuestro caso es el resultado de un maridaje de un tequila blanco con un toque de tequila extrañejo. Muy bien balanceado y muy complejo, y por eso lo definimos como un tequila que está diseñado para saborearse. Y es que ese tequila se me antoja que es un tequila muy fresco, muy suave, muy frutal, muy floral, con mucho sabor a cítrico, agradablemente cítrico. Y creo que la muestra más importante fue el menú del día de hoy. Con unos maridajes salados, con maridajes dulces, con maridajes como los chiles en nogada, estilo salado y dulce de Atlixco. Como que no te sospechas que las cosas con chocolate le van extraordinariamente bien al tequila. Y el producto se comportó de una forma increíble, con todo el menú. Cuando nosotros fundamos la compañía el objetivo fue realmente entregar un producto que realmente estuviera expandiendo el repertorio de la industria tequilera. Para intentar hacer algo de una forma diferente, que fuera innovador y que realmente estuviera empujando las barreras de lo que se había hecho antes en la industria tequilera. Pues más que competencia con el mezcal, yo creo que lo importante es que nos construyamos juntos. Porque la oportunidad y el reto está en realmente convertirnos en categorías que trascienden México, ¿no? Categorías que son importantes en México, pero que también son adoptadas en el extranjero. Eso también demuestra cómo ha servido Casa Dragones de inspiración para crear platillos de muchos diferentes tipos de cocina. Y que también nuestro consumidor vea y pues si le dan ganas de hacer una cosa similar en la casa, para sus invitados, etc. De inspiración para toda la gente. Pues salud y muchas gracias por seguir contando la historia de Casa Dragones. Salud. ¡Suscríbete al canal!